Bueno, estamos con trabajadores del puerto de Santa Fe. Está con nosotros Omar Grasso, Laura Berros, ellos son delegados de ATE, y está Javier Lauría, trabajador del puerto. Bienvenidos. Gracias por venir. Gracias, Juan. Bueno, a ver, coméntenos un poquitito cuál es el reclamo puntual. Hace poco se expidió la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, pero pónganos en contexto un poco qué es lo que están reclamando los trabajadores del puerto. Bueno, nosotros, como trabajadores del Ente Administrador del Puerto, hace un año más o menos, iniciamos un proceso para poder contar con un representante del Consejo Directivo. Este Ente Administrador es un ente público no estatal. Está conducido por un Consejo Directivo integrado por hasta nueve miembros, uno de los cuales es un representante de los trabajadores. Cuando se venció el mandato del representante anterior, bueno, nosotros iniciamos un proceso para poder contar, postular a un representante que debe canalizarse por medio de una entidad gremial. Lo hicimos a través de ATE, que nos representa sindicalmente, a la cual nos encontramos afiliados alrededor del 75% del total de los trabajadores del Ente, que tiene representación sindical en otros entes públicos no estatales. El caso más cercano nuestro es el Ente Administrador del Puerto de Villa Constitución. Bueno, nos afiliamos, hicimos la presentación del postulante, tanto para director titular como suplente, elegido por nosotros mismos, por medio de una votación secreta de los candidatos que se postularon. Luego, como se presentaron otras entidades también que querían ocupar esa misma silla, cuando existe esa situación de que hay más de dos entidades gremiales en este caso que quieran ocupar ese lugar, se abre un plazo de 60 días para que lleguen a un acuerdo para unificar fórmulas y si no sucede eso, el resto del Consejo Directivo elige a una de las dos y según el estatuto mismo del Ente debe dársele prioridad a la que tenga mayor número de representados al momento de la elección. Bueno, el Consejo Directivo eligió al Centro de Patrones, la nómina presentada por Centro de Patrones, que cuenta solamente con un afiliado ahora en el puerto de Santa Fe, que es el patrón del remolcador que, bueno, le corresponde a ese gremio, por la actividad que desempeña. Entonces, lo que nosotros cuestionamos es como esa decisión, porque la consideramos arbitraria y que se nos está negando en realidad el derecho a contar con un representante genuino en el directorio. Bueno, hicimos, bueno, muchos pedidos de audiencias, presentaciones. Una fue en el mes de enero al Defensor del Pueblo, donde nos presentamos como empleados y con ATE, para presentar esta situación. El Defensor del Pueblo entonces pidió al Consejo Directivo los fundamentos por los cuales había elegido al Centro de Patrones en lugar de ATE y con los fundamentos que se le dio, resolvió por medio de una resolución que creo que es del lunes, de este lunes, que recomienda que se revise esa decisión, dado que esa Defensoría del Pueblo considera que la designación del director obrero debería haber recaído sobre ATE, dado que cuenta con la mayor representatividad y no solamente por una cuestión meramente legal de lo que establece el estatuto y demás, según el análisis que ellos hicieron, no solamente por un análisis de la cuestión jurídica, sino también habla mismo en la resolución por una cuestión de mera lógica y de un principio de justicia. Disculpame y te interrumpa. Sí. ¿El representante de los trabajadores en el puerto hoy es un trabajador que es el único afiliado a un sindicato? Mirá, la silla se encuentra vacía desde que se le venció el mandato al anterior. Desde ese momento se abrió un proceso para elegir uno nuevo. El Consejo Directivo resolvió a favor del Centro de Patrones en diciembre. Luego se hizo una nueva reunión de directorio, porque son una reunión de directorio ordinaria por mes, donde, bueno, tenemos entendido como que todavía no se lo puso en funciones y esa persona no asistió a esta primera reunión del Consejo Directivo después de su elección. Pero sí, cuenta con un solo empleado, o sea que no es representativo. Nosotros inclusive nos reunimos con él para manifestarle esta situación y para que reconozca todo nuestro proceso, que nos llevó un año donde no solo nos afiliamos, también elegimos a los candidatos, los postulamos, cumplimos con todos los pasos administrativos y legales correspondientes para llegar acá. El Consejo Directivo informó mediante nota ATE que aceptaba la postulación que había sido presentada en tiempo y forma, así como también aceptó la del Centro de Patrones y otra entidad gremial más que luego se bajó. Y entonces, bueno, cuando se ven en la situación de elegir entre una de las dos, ellos eligen a patrones y, bueno, nosotros lo consideramos que no tiene un fundamento desde el sentido común, la lógica y la buena fe. Por eso te preguntaba a Patrones, ¿cuántos empleados están afiliados? Uno. ¿Un afiliado? De un plantel de alrededor de 45 personas, más de 30 estamos afiliados a ATE que nos representa sindicalmente y Patrones tiene a uno. Uno. ¿Y ese uno es el que supuestamente...? Ese uno no, porque el que postula es la entidad gremial. Puede postular a un empleado o puede ser alguien que pertenezca a la entidad gremial independientemente de que no trabaje en el ente. Y esta persona no la conocemos, no trabaja en el ente, ni conocemos cuál es el suplente tampoco, lo conocimos... Bueno, un día vinieron a charlar con nosotros donde les pusimos todo esto, con posterioridad a la resolución. No, no, bueno, no trabaja en el ente, no tenemos vínculo con él anterior a esta situación. Apareció aparte de una manera muy sorpresiva, unos pocos días antes de que vence el plazo para presentar nóminas, presentando la documentación incompleta, se le dio una prórroga para que regularice su documentación. Entonces, bueno, llamativamente apareció a último momento y el Consejo Directivo lo eligió a pesar de todas las notas y todas las manifestaciones que pudimos hacer verbalmente también con algunas personas del Consejo Directivo que nos recibieron, de por qué queríamos tener un representante y que tiene que ser un representante genuino, que tiene el consenso de la mayor parte de los empleados del puerto. Bueno, les dimos todos los argumentos y todos los motivos, siempre nos manejamos con las cartas sobre la mesa, avisando paso a paso. Nosotros nos manejamos siempre, consideramos que de manera correcta y con respeto como corresponde. Son nueve los integrantes del directorio. Sí. ¿Cómo está integrado este directorio? Bueno, está... Son entidades... Hay dos funcionarios públicos. Sebastián Fumis, que es... Representante de la provincia, del presidente. Es la cabeza, digamos. Y después hay ocho más. Hay ocho más. Hay un representante por la municipalidad. ¿Y quién está hoy en día? Marcelo Gastaldi, es el representante municipal. ¿Y antes estaba...? Marcelo Gastaldi. Antes estaba José María Chémez. José María Chémez. Antes estaba primero Marcelo Borobiofa a la cabeza, después José María Chémez como representante de la municipalidad. Marcelo Borobiofa estaba como representante del estado... Provincial, sí, no municipal. Como Sebastián Fumis ahora. Exactamente. Después está la unión industrial, con Guido Montedeoca. Después está Carfe, que está el doctor Mántaras. Centro Marítimo Rosario, que es el Norman. Que también estaba en la gestión anterior, si no equivoco, ¿no? Sí, 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 continúa, sí. Continúa. Shell, la empresa Shell, el señor Piñol, el ingeniero Piñol. Sí, Piñol. Y también tenemos... Perdón, que también estaba en el anterior. Sí, sí. La asociación de usuarios, Javier Gutiérrez de la asociación de usuarios. Y, ¿quién me está faltando? Creo que es Cámara de Comercio Exterior, que es de Biasi. Ah, Cámara de Comercio Exterior. Julio de Biasi. Julio de Biasi. Y ustedes, a ver, para entender esto, la gran cantidad de los trabajadores del Ento Administrador del Puerto, en este caso, 45 y 45, quieren tener a su representante dentro del directorio y es algo que les corresponde. Sí. Por una cuestión lógica, al haber más cantidad de afiliados a ATE, quieren que sea de su representación gremial. En este caso de ATE. Sí. Y hay que tener en cuenta lo que ha pasado ya con el Ento Administrador del Puerto de Santa Fe, con una causa cuyo titular, Marcelo Borodioff, está procesado, con procesamiento confirmado por negociaciones incompatibles con el de un funcionario público, con peculado, con sospechas, con facturas truchas, con empresas fantasma, beneficiarios familiares. Y esto también lo han sufrido los trabajadores del Puerto. Sí, nosotros también queremos recalcar que queremos tener un representante genuino para... Porque, bueno, en realidad es un proceso inédito que se dio entre los empleados que decidimos, bueno, hacer uso de eso de una manera más activa. Porque queremos también participar de esa conducción del Ente, que así lo establece la ley, el espíritu de la ley, el estatuto. Y especialmente con la mirada puesta en mantener o hacer las contribuciones que podamos, activo el sector operativo. El puerto es una jurisdicción de unas 70 hectáreas que está dividido en dos grandes sectores. Uno es el sector de Master Plan, que es donde se permitieron los usos de tipo urbano, desarrollos de tipo urbano. Y después queda un sector operativo donde está la terminal de Agrograneles, estaba la terminal de Contenedores, que hace poco, bueno, se venció el contrato del operador que estaba y está ahora en una situación como de stand-by, digamos. Bueno, también en el sector operativo está la terminal de combustible operada por Shell Capsa y algunos, bueno, algunos galpones y depósitos más. Qué bueno que nos parece a nosotros importante mantener activa esa parte donde se desempeña la mayor parte de los empleados del Ente, especialmente en mantenimiento, dragado, balizamiento y en los elevadores, que actualmente se encuentran en una falta de actividad para nosotros, bueno, preocupante. Y que, bueno, nosotros, digamos, queremos un poco participar en eso. No quisiéramos que, en la medida de lo posible, no sé, ¿no?, que el desarrollo urbano termine ocupando todas las 70 hectáreas de la jurisdicción del puerto. Si bien actualmente los usos permitidos en el sector operativo no habilitan a eso, pero, bueno, nuestra preocupación y nuestros aportes estarían puestos con la mirada ahí. Así como también en el área Masterplan también tener una mirada o poder representar un rol que nos parece que todavía está vacante, a pesar de haber dos funcionarios públicos desempeñándose en el directorio, un poco la mirada del ciudadano común en el área urbana, donde también nos parece que no hay los suficientes espacios públicos y demás para la ciudadanía en general. Les pregunto, ¿a quién se le venció el mandato en representación de los trabajadores? Antonio López. ¿Y cómo fue elegido Antonio López para ocuparse de ese lugar? Ya venía de la Unión Ferroviaria, ya venía de muchos años en ese lugar. Iba renovando sucesivamente el... Sí, anteriormente, hace ocho años, ¿no? Ocho años que estaba o más. Más de ocho años, sí. Y la Unión Ferroviaria presentaba, lo que pasa es que Unión Ferroviaria en esta oportunidad ya no se... Nosotros hablábamos también con él para decirle que, bueno, que nos parecía que ya él ya se estaba por jubilar, que se había cumplido un ciclo. Ya no había afiliados. Ya no tiene más afiliados, creo que le queda solamente uno, el resto ya se jubiló. Y bueno, él se jubiló y ya como que Unión Ferroviaria en esta nueva apertura de postulaciones para ocupar ese lugar, que fue en julio de este 2016, no participó. Pero aquel proceso que lo puso ahí fue legítimo, digamos. Sí, sí, sí. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién decide quién va a ir, si hay más de un representante, demás? ¿Quién lo decide? ¿Lo decide entre todos los miembros? ¿Lo decide el presidente? El resto del consejo directivo, cuando existe más de una postulación, tiene que el presidente del consejo directivo convocar una reunión extraordinaria para tratar el tema y tienen que elegirlo en esa reunión contando con al menos dos tercios de los votos. O sea que esto es una decisión que está avalada por la provincia de Santa Fe, por la municipalidad de Santa Fe, por la Unión Industrial, por CARSFE, ¿qué otra entidad? ¿Y él? Bueno, ¿y él como empresa? Bueno, hay que ver cómo votaron. Hay que ver cómo votaron. Fue por unanimidad. Por unanimidad. Entonces sí, por todo. Nos dijeron que fue por unanimidad. La provincia, la municipalidad, CARSFE, la Unión Industrial, son lo que están diciendo el representante de los trabajadores, va a ser este señor que viene en representación de un sindicato, que tiene un afiliado. Sí, a pesar de las notas y de las reuniones donde nosotros manifestamos que no nos sentimos representados por esa persona y que también me parece que es una responsabilidad que tienen como directores de garantizar que el representante represente, porque esa es la función, por más que ellos alegan que tienen potestad, pero nosotros consideramos que la potestad tiene un límite que es las decisiones arbitrarias y sin fundamentos válidos, porque estamos hablando de un ente público, no estamos hablando de mi casa. Yo quería hacer esa salvedad, porque a lo mejor algún televidente ahora dice, bueno, son los trabajadores del puerto, es una cuestión de ellos, y la verdad es que el puerto de Santa Fe es de todos los santafesinos. Y en los manejos que terminan con causas judiciales, muy paradas, lamentablemente, hasta el momento, involucran fondos que son tuyos, míos, de Héctor, y de ellos también, digamos, de todos. Donde hay casos que son cuanto menos alarmantes, como por ejemplo la municipalidad de Santa Fe que pagó tres veces una calle que le correspondía hacer al puerto, en su momento valente administrador portuario con la excusa de él que pasa el TC2000, te acordarás que iba a pasar, que al final no, que al final terminó pasando, dio cerca de siete millones de pesos, pusimos todos los santafesinos, cuando ese dinero tendría que haber estado, ¿qué pasó? No estaba ese dinero, ¿por qué? ¿y por qué se había destinado a otra cosa? Esas decisiones dependen de un directorio, como lo explican los muchachos, de nueve personas. Y lamentablemente, con Borobiofa a la cabeza, dependía de una persona, y el resto acompañaba, o casi todos. Por suerte había algunos que también decían, no, esto no está bien, y oponían algo de resistencia que no alcanzaba. Bajo esa administración pasó todo lo que pasó en el puerto de Santa Fe, que tiene que ver, insisto, con todos los santafesinos. Y en este caso, algo muy puntual, los trabajadores tienen el derecho a tener su representante dentro de estos nueve, y quieren elegirlo de ellos, digamos, que no se los pongan a dedo, ¿por qué? Porque seguramente tienen miedo que no los represente. Sí, la verdad que no escuchamos un fundamento que tenga algo de sentido común en por qué de la decisión, porque realmente yo considero que no lo tiene el sentido común, el fundamento. No, está claro. Sí, la verdad que sí, está claro. El fundamento es que ellos tienen potestad, pero no es potestad para ser, estamos hablando, como vos decís, es un ente público, hay muchas instituciones representadas y administran bienes públicos, y además nosotros consideramos que es un derecho que nos corresponde y vamos a agotar, estamos... Sí, pero lo que pasa es que después de la historia del puerto, de lo que se ha mencionado Juan, de lo oscuro que hubo tras la historia del puerto, que todas estas entidades, incluido el municipio y la provincia, se nieguen a que es un trabajador que los esté mirando y los esté controlando, por lo menos yo, desde lo personal, mío, mi opinión es, ¿qué están escondiendo que no quieren que vean los trabajadores? Porque si no, no lo puedo entender de otra manera. ¿Qué no quieren dejar que miren los trabajadores? ¿No quieren que haya una mirada que salga de eso? El problema es que eso lo están avalando todos los industriales de Santa Fe, todos los productores que están afiliados a Carfé, el gobernador, el intendente de la ciudad de Santa Fe, digo, porque sea ya él solo, bueno, es una empresa y demás, pero esto es una entidad de colectivas que representan a un montón de gente en un espacio en donde quedó todo lleno de lodo, muchachos, ¿saben esto que hay que decirlo? Entonces, la verdad es impedir que se transparenten las cosas, impedir que los laburantes pongan un ojo y controlen la cosa que se están haciendo. A mí me llama mucho la atención. Y además que tengan voz y voto, porque para eso está el representante en el sectorio, para decir, esto no me parece, esto sí me parece, o para pedir las explicaciones en el caso, para pedir los papeles necesarios, para que todo sea transparente de una buena vez. Sí, ya te digo, los fundamentos del por qué no, porque nosotros hicimos un proceso, cumplimos todos los pasos administrativos correspondientes, hicimos todo, digamos, como para poder estar con todos los elementos reunidos, para... la verdad que no tenemos esa respuesta, no sabemos, o sea, no nos lo dicen por qué no. Bueno, sí que son hipótesis, pero concretamente una devolución concreta, que digan, no, por tal y tal cosa, o elegimos a patrones por tal otra... Encima el sindicato se llama patrón. Centro de patrones. Centro de patrones. Sí, lo único que nos manifestaron fue verbalmente que podía tener más posibilidades esa entidad gremial de gestionar para los ingresos o la activación de ingresos de barcos y demás, que bueno, nosotros la verdad que nos sentimos un poco subestimados, porque estando en todas estas instituciones sentadas, que consideramos deberían en todo caso mostrar las gestiones al respecto de ese ingreso de barco o reactivación, alegar eso en el representante de los empleados, que muy bienvenido sea que se gestione, ¿no? Pero me parece que hay muchas entidades muy importantes para estar mostrando ellas esas gestiones. Y bueno, creemos eso también. Bueno, vamos a seguir el tema también, esperando que tenga el representante que... Sí, ojalá que sí, y bueno, y estamos igual contentos en esta semana por lo de... porque el Defensor del Pueblo legitimó nuestro reclamo, que bueno, no es vinculante, es una recomendación, pero que nos da un respaldo de que en realidad lo que estamos pidiendo de ver tan descabellado y tan fuera de sentido no está, porque tenemos también un aval institucional del Defensor del Pueblo que analizó los fundamentos que le presentaron desde el Consejo Directivo y sin embargo les recomienda que revisen la decisión.